Tener esta máscara de nuevo en las manos es una sensación increíble, difícil de describir. Lo único que me queda es dar gracias, agradecer la oportunidad de volver a aportar, de volver a ver a Bacrita en Mascarada. Gran fiesta de aniversario, una mataña étnica de Amazonas demostrando que están para planos más estelares y así lo siguen demostrando a través de los títulos. ¿Recuerdos? Bastante, bastante nostalgia, mucha emoción de sentir nuevamente mis superpoderes, como yo lo decía, y agradecida con el Consejo Mundial por esta nueva modalidad que vamos a tener el próximo 6 de noviembre. Y complementando, yo no quiero imaginarme cómo van a vivir la parafernalia nuestras invitadas extranjeras. Las japonesas van a estar enloquecidas con esta festividad de Día de Muertos y comandando ese equipo. La flor letal, la flor letal amancor, recordamos también su caída, fue precisamente un abril, aquí en Arena México, ante Sara Stock. ¿Se pierde la práctica de vacuna? Va bastante tiempo. Bueno, tener esta máscara nuevamente, Julio, significa mucho orgullo, mucho honor, perseverancia, compromiso, responsabilidad. Toda esta máscara, toda esta máscara conlleva a todo lo que has hecho arriba de un río.